Hola amigos de Meño TV, sábado 11 de julio, parece que rompimos un récord aquí en Arizona, está haciendo un calor pero machín, infernal, estaba checando yo que con el puro calentamiento del sol, saqué este traste para ver si se puede cocer un huevo, si ven, a ver déjense ahorita lleva como 3 horas, son las 3 de la tarde, ya tengo aquí un huevito, lo vamos a poner vamos a ver si es cierto que con el puro, no sé si estamos rompiendo récord ahora pero está saliendo, pero bien caliente, miren, vean nada más, a ver mi camarógrafo, acércate camarógrafo, déjenme tiro esto, grábale aquí Yogi, vamos a ver si se acose de verdad y estuvimos a 116, préstamelo tantito, 116 grados, miren nada más, 116 grados en México son grados centígrados, Celsius, algo así, son como 45, 46, 47, no sé muy bien la conversión, pero les digo, hoy sábado 11 de julio, parece que estamos rompiendo récord, este traste lo saqué hace 3 horas y se está, pues se coció lo de abajo, pero no, no sé si, ahí lo voy a dejar a ver que, que tanto se termina de coser lo amarillo, la, la clara sí se está cosiendo, pero la, la yema, ¿cómo se llama lo amarillo Johanna? y ahora con que le doy vuelta ahí está Irene, ya está cocinando acá abajo mi Johanna, se me hace que otro poquito y se cocina Johanna, ¿te lo vas a comer o quién se lo va a comer? ¿tú? no, ¿por qué? pero estoy cocinando con el puro sol, mira ahí lo vamos a dejar como otros yo os digo que otros 10, 15 minutos fíjense, se los enseño, vamos a dejar otros 15, 10 minutos para ver qué tal se cocina, ¿eh? ahí regresamos llevo como unos 2 o 3 minutos acá afuera y luego, luego el sudor empieza a correr está bien caliente, bien caliente el huevo, ahí la lleva Irene, yo digo que en otros 5, 10 minutos se va a terminar de cocer así que ahí está una prueba, una prueba que quería yo llevar a cabo para ver si es verdad que con el puro calor, con lo puro caliente del sol se puede cocinar así que síganme para más consejos bye bye